Pues ya tengo en la línea a la guapérrima Ligia Uriarte. ¿Cómo estás, Ligia? Shani, muy contenta de saludarte. Yo estoy muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Gracias por el tiempo y por el espacio. Ligia, hermosa. Bueno, quiero decirles que a Ligia la conocí precisamente en el programa. ¿Cómo se llamaba el programa? El de Sin Miedo a la Verdad. Sin Miedo a la Verdad. Sin Miedo a la Verdad. Y es guapísima. Era la novia precisamente del principal. Los dos eran los protagonistas. Tanto Ligia como Alex Perea. Pero ahora Ligia Uriarte acaba de salir del Hotel VIP. Como una de las finalistas. ¿Ya saliste? Todavía sigo en la competencia. Ya estamos entrando a los ciclos finales. Para ya acercarnos al final del Hotel VIP. Digo, ya salí porque lo grabamos en Argentina. Pero ahorita lo estamos viendo al aire y ya está por terminar. Oye, y que tuviste un romancito con Silverio Roche que es más guapo. O sea, bueno, parece un... Está hermoso ese hombre. Es altísimo, guapísimo, cuerpazo y muy simpático. Sí, la verdad que sí. Pero mira que vaya que me han criticado y que es por lo que me han juzgado dentro de la competencia. Que si lo hacíamos por estrategia y que por alianza. Que al final de cuentas, yo creo que es parte de, ¿no? O sea, vas buscando la forma de llevar la competencia a lo mejor posible. Y sí hubo una atracción desde un inicio cuando nos conocimos. Pero también tuvimos muchos roces y se nos puso muy complicada la cosa entre que no nos entendíamos mucho en el encierro. Y entre que nos juzgaban y nos señalaban tanto que yo creo que todos se encargaron de que definitivamente no funcionara la relación. Y se puso muy complicado. Pero me quedo con lo bonito y me demostró también Silverio que es un gran amigo, que es un caballero. Y decidí quedarme con eso, con lo bonito de toda esta convivencia. Pero ya no siguió el romance. Ya no siguió el romance, ¿tú crees, Shanique? Se nos puso muy difícil y no nos entendíamos. Yo creo que éramos como el agua y el aceite. Y más en un encierro como este. Y que también estuviste con Yawi Méndez, que te diste un besito. Nos dimos un piquito, un piquito nada más de un reto que nos pusieron. Pero he convivido mucho más con él. Y Yawi desde el momento que entró a la competencia, porque él entra a la mitad del juego. Pues a mí me ayudó mucho como para relajarme, fluir mucho más y ser más yo sin tomarme las cosas tan a pecho y tan personales. Y creo que eso me ha ayudado. Ahora que nos acercamos al final de la competencia, me ha ayudado a mostrar más a una Ligia mucho más auténtica. Tal y como soy, con mis defectos, con mis virtudes. Y Yawi, como es tan así, como tan libre, tan despreocupado. Creo que me ha ayudado mucho que se me pegue un poquito de eso. Oye, Ligia, quiero decirles que Ligia es lo más bonito que hay. Es de una belleza impresionante. Ya llegó mi co-conductora, Claudia Cervantes, que también seguramente te quiere preguntar algo. Pero me dicen que tuviste algún roce con Tefi Valenzuela, la chica a la que trató de ahorcar supuestamente Eleazar Gómez. ¿Cuál fue tu roce con ella? Creo que las dos tenemos personalidades muy fuertes. Tenemos carácter fuerte. Y a la hora de que se dividen un poco los bandos, en cuanto se empiezan a hacer las alianzas, yo me quedo como la líder de uno de los bandos. Y ella toma el rol de líder del otro bando. Y creo que eso desde el día uno nos puso como rivales. Pero también ha habido muchas cosas, no te puedo mentir, ha habido muchas cosas en cuanto a la convivencia que a mí no me han encantado. Más que de Tefi, por parte de Gomita, que entre mujeres siento que a mí, sobre todo, me han juzgado mucho, me han etiquetado mucho. Porque estás muy bonita, mi amor, tú ya lo sabes. Así es esto. Ligia, ya estás a punto de que se termine el Hotel VIP. ¿Qué sigue para ti, mamacita? Pues regreso a mis proyectos de actuación, lo cual me emociona mucho. Televisa siempre ha sido mi casa. Entonces, a mí me encanta hacer novelas. Llevo mucho tiempo diciendo que me encantaría que me den la oportunidad de hacer un protagónico. Porque en Sinmio, la verdad, hice un antagónico maravilloso. Y en otras producciones he hecho otros antagónicos y personajes muy lindos. Pero espero que pronto se me dé la oportunidad. Pero por lo pronto, pues sí, proyectos nuevos. Regresar a la actuación y eso me emociona mucho. Porque este proyecto del hotel ha sido maravilloso. Me encanta la experiencia, pero al final yo soy actriz y me gusta mucho enfocarme en eso. Así que eso es lo que sigue. Mi amor, no cuelgues para que te inviten, para que cuando termines el Hotel VIP, vengas un día también aquí conmigo. Y gracias por tomarme la llamada. Ligia Uriarte, guapísima, 22 años. Es un encanto. Y muchas gracias. Y muchas gracias. Y muchas gracias. Y muchas gracias.